Y como acabamos de escuchar, el gobierno de Ucrania sigue tratando de rebajar la tensión en la zona y le ha quitado importancia a la amenaza de intervención militar rusa. Son mensajes que chocan con la incertidumbre entre los ciudadanos en un país acostumbrado a mirar de reojo a Moscú. En Kiev sigue un equipo de televisión española. La retirada del personal no esencial de la embajada de Estados Unidos en Ucrania es hasta ahora una de las señales más alarmantes de la situación que se vive en el país. A pesar de que el gobierno ha llamado ayer a la población a la calma diciendo que no hay motivos para el pánico, todos siguen al detalle las últimas noticias de nuevas concentraciones de tropas en las fronteras con Rusia y con Bielorrusia, donde el Kremlin ha anunciado nuevas maniobras para los próximos días. Pachi ha recibido decenas de llamadas de sus familiares en los últimos días. Llegó a Kiev hace dos semanas para trabajar como becario en la Oficina Económica y Comercial Española y de momento no tiene pensado volver. Todos los comercios siguen abiertos, los restaurantes se suelen ver con gente, los supermercados están abastecidos y nos asustamos un poco más al ver la conmoción que había en España. Laura tampoco se planteó anular su viaje a la capital ucraniana cuando aterrizó el 10 de enero y el conflicto ya sonaba en los medios. No me dio miedo venir aquí, vamos. Yo la verdad que estoy aquí tranquila, estoy muy bien. No estamos pendientes de a ver lo que nos dice la embajada porque al final ellos son los que tienen la última palabra. De momento los mensajes que le llegan, dice, son de tranquilidad. Y mientras en la calle a seis grados bajo cero, así lo viven los ucranianos. Quizá tenemos que prepararnos para una guerra, dice Maxim. Ella en cambio asegura que ya está acostumbrada a este sentimiento. La idea de guerra en Europa es más fuerte que la que se vive aquí. La situación les recuerda, dicen, a lo vivido en 2014, cuando Rusia se anexionó la península ucraniana de Crimea.